La situación en la capital de Haití sigue en caos y la dura realidad que vive este pueblo se hace a cada momento más difícil. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, continuaron sintiéndose pequeñas réplicas que provocaron la alarma de la población, quienes deambulan de un lugar a otro por las calles sin saber qué hacer. La brigada médica cubana que trabaja en este país continuó ininterrumpidamente la atención a todos los necesitados en cada uno de los puestos de emergencia que se abrieron donde llegan continuamente personas en mal estado, recién rescatados por sus propias familias de los escombros. Esta es la dura realidad de un hospital de campaña atendido por los médicos cubanos. Realmente esto no es un hospital, es una casa de vivienda que corresponde a la brigada nuestra y entonces con los recursos que teníamos y con el apoyo de algunos recursos que tenemos en un almacén y demás, nos dimos la tarea de instaurar un hospital porque todos los hospitales del país, mejor dicho, de la capital, cerraron, colapsaron. Ninguno trabajó y fuimos nosotros los únicos que asumimos de inicio el trabajo hasta ahora. En medio de esta situación, el Centro Oftalmológico de la Misión Milagro en Puerto Príncipe se readaptó para atender y operar a los pacientes más graves. Se le está dando las primeras acciones quirúrgicas sobre todas las fracturas que son las lesiones más frecuentes que tienen los pobladores. El 90% presentan fracturas abiertas donde necesitan debridamientos quirúrgicos, estabilizaciones de fracturas y en eso es lo que estamos enfocados. Primero hacer una clasificación, atender a los más complicados, a los que más necesitan de la atención médica para su mejor recuperación y salvar las vidas. Este pequeño de tres años, rescatado entre los escombros, fue operado de urgencia por los médicos cubanos. Este niñito llegó con una fractura e inmediatamente fue diagnosticada la misma y se decide la cirugía y bueno, ya en estos momentos se encuentra con su familiar recuperándose de todo el proceso quirúrgico. He tenido la oportunidad de participar en las atenciones de otros terremotos como el de Perú, que fue en los años pasados y en esta ocasión, a pesar de que se contratan cifras de terremotos de 7 grados, un poco por debajo de lo que ha sucedido en Perú, los daños fueron mucho mayores. Aún no se sabe la cantidad de personas que perdieron su vida en este terremoto, pero se calcula en decenas de miles y muchos de los desaparecidos que aún permanecen bajo los escombros comienzan a darse ya como muertos. Desde Haití reportamos Antonio Gómez, Hansel Ramos y Boris Fuentes, sistema informativo de la televisión cubana. Gracias por ver el video.